... Independientemente de esta cuestión, por parte del Grupo Municipal de Ganemos, saludar que se inicie el expediente incluyendo a la Casa Regional de Castilla-La Mancha y al Club Atlético Travenco y especialmente la medalla de oro a título póstumo al primer alcalde elegido democráticamente en nuestra ciudad, Pedro González González, al primer alcalde elegido democráticamente en nuestra ciudad, que fue fusilado por el régimen franquista como tantos otros represaliados republicanos, antifascistas, vecinos y vecinas de Leganés. Y queremos remarcar que esta propuesta ha sido iniciativa del Grupo Municipal de Ganemos y que viene a honrar la memoria de tantas personas que lucharon por las libertades y por los derechos de nuestro pueblo y que, aunque llegue tarde, después de tantos años de olvido, es un buen momento para recordar a estas personas y para que sirva de homenaje y de honrar memoria, justicia y reparación a todas las víctimas de la dictadura franquista. Gracias. Sí. ¿Podemos someter a votación esas cuatro propuestas? ¿En bloque? No. Vale. Es que no se acordó someter a votación esas cuatro propuestas en bloque porque hubo tres propuestas iniciales y no cuatro y esas tres propuestas iniciales son Club Atlético Trabenco, Casa de Castilla-La Mancha y el alcalde Pedro González. En la primera sesión, para que lo sepan todos los vecinos y vecinas, de la Comisión de Ergime Jurídico y Hacienda, esas tres propuestas se plantearon y se acordó que tenían un cierto consenso. En particular, la del alcalde Pedro González González, porque ningún grupo, y nosotros lo planteamos, consideramos que ningún grupo iba a oponerse a otorgar una distinción al primer alcalde elegido democráticamente y que ningún demócrata de esta Cámara podía ponerse a esa cuestión. La siguiente cuestión ha salido en comisiones posteriores y en la propia Junta de Portavoces y ha habido propuestas de todo tipo. De hecho, la Junta de Portavoces fue posterior a la celebración de la Comisión de Ergime Jurídico y Hacienda, porque la Junta fue el miércoles y la Comisión el lunes, y en esa Junta de Portavoces el portavoz del Grupo Popular llegó a proponer, también que lo sepan todos los vecinos y vecinas y sus compañeros de bancada, que se aprobase la concesión de la medalla de oro al alcalde Pedro González este año y que dejásemos en estudio lo del Colegio de la Inmaculada para el año que viene. Si se va a plantear la votación del inicio de expediente, pues yo propondría que votásemos punto por punto. Gracias. Bueno.